Esta aeronave es el principal conflicto entre la pareja. Gerard Piqué y Shakira adquirieron este avión privado en el año 2010 con el gustito que está valuado en más de 20 millones de dólares. Su separación sigue avanzando en tribunales, ya que no hay acuerdos sobre quién se quedará con este lujo. Parece que a Gerard Piqué no le importan los sentimientos de Shakira, pues tras darse a conocer la noticia de esta relación que mantiene con una jovencita y que justamente en los últimos días se ha hablado sobre su presunta identidad, han comenzado a circular demasiado a través de las redes sociales. Incluso en cuestión de horas, ya todo el mundo sabe cómo Gerard Piqué conoció a su nueva amada y hasta cómo se la estuvo presentando a sus padres. Y es que recientemente aseguran que Gerard Piqué estuvo llevando a Clara a conocer a sus papás. Pero es importante destacar que la casa de los padres de Gerard Piqué solamente está separada simplemente por una piscina de la casa de los padres de Shakira. Así que tal parece que el encuentro de Clara con los padres de Gerard Piqué permitiría incluso que los padres de la colombiana también pudiesen ver a la nueva novia de Gerard, a pesar que haya sido desde lejos. Pero ahora en medio de todos estos rumores que aseguran que Gerard estuvo presentando a Clara a sus padres, un nuevo capítulo se ha sumado a la disputa legal que Gerard Piqué mantiene con Shakira. Pues a poco más de dos meses que se hiciera entonces oficial la ruptura de esta relación, luego de 12 años juntos y dos hijos en común, los detalles de su separación siguen avanzando en los juzgados. Y ahora la cantante y el futbolista justamente se encuentran en todo el proceso de la división de los bienes y también con el tema de la custodia de Sasha y Milan. Pero hay una nueva piedra en el zapato que se ha incluido en esta disputa legal y al parecer sería todo lo relacionado a un avión privado que ambos compraron juntos. Y es que Gerard Piqué y Shakira adquirieron este lujo en el año 2010, con el fin de que ella y su familia no tuviesen que tomar vuelos comerciales. Un gustito que para la familia estaba valorado en 20 millones de dólares. Y se trata de un avión con una capacidad para 10 pasajeros. Pues evidentemente Shakira y Gerard Piqué siempre viajarían con sus dos hijos. Así que esa condición estaba perfecta para ellos. Además también la pareja le había hecho algunas modificaciones al avión para su mayor comodidad. De hecho en el interior de esta aeronave agregaron lo que sería un dormitorio y un comedor familiar. E incluso aseguran que también tendría una sala de estar. Un avión que incluso según las especulaciones la pareja lo arrendaba a través de una empresa para así ahorrarse los gastos del mantenimiento cuando ellos no lo usaban. Pero ahora parece que esta aeronave sería uno de los más grandes inconvenientes que tiene Shakira y Piqué. Ya que no existe ningún tipo de acuerdo de cuál de los dos famosos se quedaría entonces con este lujoso recuerdo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.